Un Clásico se vive de una manera especial a otro partido cualquiera. Para ser mi primer Clásico todo salió perfecto. Resultado amplio, una victoria, dos goles. Hay que le diría que para mí fue un honor apostar con él. Sobre todo fue un honor el ganarle y pese a que haya perdido, pues que también cuando quiera le invito a todas las cañas que quiera. Lo ves jugar, lo ves en televisión, lo ves en todas partes, pero nunca tienes la oportunidad de hablar con él. Muy sincero, muy humilde y que lo da todo por la gente. Se ve muy buen tío. Gracias a todos por participar. Gracias a todos.